¡Grancioso baile popular! ¡Gigante, regato, beso! ¡Algas Marca! ¡Celebra por todos los altos! ¡Sus 32 aniversarios de creación política! ¡El grupo más triunfador! ¡El grupo más taquillero! ¡Volverá! ¡Corazón, corazón cerrero! ¡Con sus mejores éxitos! ¡Borracha, borracha! ¡Corazón cerrero! ¡Mirma y toda su delantera! ¡Que enamora tu corazón! ¡Oster de sí! ¡Corazón cerrero! ¡Este viernes 22 de septiembre! ¡En la Plaza de Armas de Angas Marca! ¡Exclusivos toda la noche! ¡Muerte ha sido en vano! ¡Un escenario gigante! ¡Sonido digital potente! ¡Y efectos! ¡Desde las 9 de la noche! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Corazón cerrero! ¡Única presentación! ¡No te lo puedes perder! ¡No puedo enamorarme! ¡Será completamente gratis, gratis, gratis! ¡Fuegos artificiales! ¡Fantasía en el cielo! ¡Regalos, sorpresas y mucho más! ¡Organiza! ¡La Municipalidad Distrital de Angas Marca! ¡Gracias a su alcalde! ¡Persi Gendres Are! ¡Evento con la garantía de! ¡Anaía Producciones! ¡Prohibido faltar!